Estaremos agregando amigos a Roblox desde los comentarios de los videos Así que atentos porque en el próximo video y en los siguientes estaremos avisando Hoy vamos a conseguir record absoluto de suerte de Luke en Anime Fighters Como saben el record anterior lo máximo que hemos tenido era 148 100.48 de Luke en Anime Fighters Hoy vamos amigos a romper lo que es nuestro record Si ya sabías amigos, si apoyas lo que son los videos Un like amigos a ese montón, activa la campanita Así no te perdés lo que son los videos Va a haber mucha información acerca de la próxima actualización En el transcurso de los días y demás Se viene amigos gran actualización, se viene amigos mega update Así que bueno, después vamos a estar subiendo toda la información Bueno, primeramente amigos, antes que nada Bueno amigos, salió lo que es mi best good end Bueno, no sé si sale con la misma pasiva Acá, dame un segundo No, no creo que... ¿Cómo? No, 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 no ¿Quieres vender a base good end? No, no quiero vender Que no funciona Egg bonanza? ¿Con egg bonanza? No amigos, está re bugue Bueno, este salió Ah no, ahí me aparece uno solo Ah no, me aparecen dos, eh Bueno, yo lo dejo ahí, capaz que se me duplica Aparte uno es... Para uno tiene que ser... No amigos, está bugue Está bugue, bueno Eh, salió uno amigos Acá lo tenemos A ver Eh... ¿Dónde está? Acá Bien, tenemos lo que es este Y me falta el otro A ver cómo ha salido Ah no, salen sin coso Bueno, tengo ahora este para clonar Podríamos clonar esos dos Y este Es doble pasilla Pero para... Este está mal, eh A ver, dame un segundo amigos Que vamos a la máquina de clon Está bugueado Ahora vamos amigos A conseguir el récord Dame un segundo que Bueno, acá vamos a poner este Tengo que así seguimos clonando Amigos, hay que clonar todo full 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 Eh, vamos amigos a ver El tema de el otro Que está bugue Un fader ¿Por qué estoy criando un fader, amigo? ¿Qué balanza? No sé por... ¿Y este? Siete días Ah, sí, puse recién Fader No entiendo amigos Bueno, no importa Eh... Debe estar bugue, eh Debe estar bugue Eh, lo que sí Bueno, ahora voy a ponerlo Entonces voy a poner este Excelente Bueno Escuchen Eh... Vamos a ir a conseguir nuestro récord ¿Sí? Hemos conseguido anteriormente El récord anterior En 100 Punto 48 ¿Sí? Así que Eh... Deberíamos poner Esto Eh... Nos ponemos El equipo de Luke Eh... Luke Full Luke A ver, Luke 60 No Ya está equipado Luke 60 Eh... Vamos a poner Enchanting Ahí va Vamos a desequipar Todo Tuqui Ahí va Full Luke Amigos La pasiva La mejor pasiva de Luke Es esta ¿Sí? Así que Bueno Después Veremos Ahí tengo más Ahí Bien 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 Ahí va 17 18 19 Bueno Vamos a poner Full Eh... Luke 100 Ahí está Luke 100 Excelente Y ahí tengo Ahí tengo De Luke 82 Me faltaría agregar Lo que es El Demonic True Demon King 95 A esto Amigos Le falta Lo que es Eh... El aura De... De Luke Sí, amigos Le vamos a poner El aura de Luke Aura de Luke Dame un segundo Que es esta Bien Y ahí estamos En Ya te digo Dame un segundito Estamos en 99 48 Y a esto Hay que agregarle Lo que es Eh... El Aster Luke 140 Amigos 148 De Luke Sí El máximo 148 Que fue El récord anterior Amigos Vamos A sumarle Mucho más A eso amigos Vamos a lo que es El Event Hook Que ahí le vamos a Poder agregar Dos más Sí Así que Amigos A la una A la dos A la tres Ciento dos Amigos Ciento dos De Luke Ciento dos De Luke Qué locura Amigos Ciento dos De Luke Amigos En Animal Fighters Sí Eh... Me gustaría que os giran Me gustaría que os tirar A ver que podemos conseguir Con ciento dos De Luke Eh... Ciento de Luke Y cuarenta de tiempo Amigos Es una locura Se puede mejorar Mucho más todavía Creo que Lo podríamos mejorar De la siguiente forma Mirá No sé cuál es el nivel máximo De los auras Sí Eh... Pero creo que el nivel máximo Del aura es diez ¿No? Podría subirle dos niveles Más acá Y conseguir ponerle Eh... Bueno, estamos en Ten Chamber ¿No? Pero podemos conseguir 103 o 104 de Luke Eh... 103 o 104 de Luke Es una locura Es una locura amigos Más 104 de Luke Pero te pide Diecisiete Digamos Dieciocho mil Eh... Auras Shards Y después el siguiente Te pide como No sé Tre... No sé Sesenta No Cuarenta te pide Es un montón Cuesta Bueno Acá... Ah no Mirá Veintiocho Te pide Veintiocho Para el nivel máximo Este ya no podría tener Nivel máximo Con veintiocho Nivel máximo Es daño Y drops ¿No? Pero Eh... Con Digamos Dieciocho Y el próximo Te pide Veintiocho Ok Bueno Ahí ya podríamos Conseguir Eh... Mucho más Digamos Otro nuevo récord Hasta que bueno Se puede equipar Otra pasiva más Digamos Podríamos equipar Otro Otro personaje Ahí podríamos tener Mucho más Digamos De 102 O podría No sé Una locura Pero bueno A ver ¿Qué podemos conseguir Amigos? Con este look Se podrá conseguir Eh... Secreto Bien Amigos Amigos Con 102 Me debería tocar Algo Con 102 Amigos En todo De look Me debería tocar algo Si no Es en el chat Amigos No sé Pero bueno A ver Amigos En los comentarios Ustedes cuánto tienen De look En Alien Fighters Los voy a estar leyendo Eh... Me han preguntado También Cómo puedo mejorar Lo que es el look Y la forma Amigos Para poder Mejor mejorar Lo que es el look Eh... Bueno Principalmente Deberías tener La mejor pasiva Que es esta Enchanting Si Esta pasiva Amigos Se consigue Para la gente Que no sabe Se consigue lo que es Spring Island Si No es muy difícil No es muy difícil De conseguirla No es muy difícil Eh... Te pide Lo que son O Shards De... Shards del evento Si? No quiero O Shards del evento O Shards de... O Shards de acá Si? Que ponele Bueno No tengo ninguno Igual Eh... Pero no es difícil Amigos De conseguir No es difícil Amigos De conseguir Eh... Hacés Dungeon Si Dungeon En la isla De el evento Spring Y ahí conseguís todo Si La primera vez Vamos a conseguir La pasiva Enchanting Una vez que conseguís La pasiva No se puede clonar La pasiva todavía No se puede clonar Pero Lo siguiente Amigos Que podrías hacer Es Lo mismo Ir a lo que es Spring 20 24 Y farmear Eh... Lo que es El evento Si Con eso Lo que vas a lograr Es conseguir Estos Token Si Del evento Vas a conseguir Estos token Que estos token Vas a lo que es El mercader Si El mercado De acá Y vas a poder Comprar Lo que son Las pociones Estas Perdón Esta no La poción De esta de look Si Esta es la mejor Poción de look Actualmente En lo que es El juego Todas las pociones Acá son las mejores Del juego Si Entonces deberías Eh... Conseguir eso Si Para poder conseguir Mucho más look Hay varias Hay varias cosas Que podés mejorar Si Tanto esto Después Bueno Artefactual Máximo Auras De look Y demás Si Yo te recomiendo Principalmente eso Bueno Eh... Después me gustaría Tengo Veas si cubren Amigos Algo está bugue No sé por qué Me parece Dos veces cubren Acá con Con eso Acá me parece Otros más No sé Amigos Está bugueado Esto Me parece Está bugueado Eh... En el juego Tengo algo No tengo nada Bueno Amigos Nada Quería Me voy a mostrarles Que Bueno Infinite Tower Eh... Me gustaría hacerlo Eh... Quería me voy a mostrarles Que tenemos Nuevo récord de look En Area Fighter 102 Vamos a equipar De vuelta Para que vean 102 de look Ahí va 102.48 Si Se puede mejorar más Como dijimos recién Que la manera La única manera De mejorarlo Es Eh... Mejorando lo que es el aura Si Y obviamente Si tenés un aura Mejor de look Obviamente mucho mejor Pero bueno Después me gustaría hacer 12 horas Tirando El que conseguimos 24 horas Cuanto conseguimos Eh... Y demás Si O me gustaría también Eh... Tirar un look Eh... Digamos Un Max Open En cada isla A ver que tiramos Y demás Amigos Ya saben Eh... A partir del próximo video Estaremos Eh... Agregando gente Tengo 0 amigos Así que bueno El método Va a ser así Si Los primeros 20 comentarios Lo vamos a estar Eh... Agregando Amigos Los queremos Adiós guapos